Hola mis Daywires, ¿cómo estáis? Bueno, hoy os traigo un vídeo que si os digo la verdad me lo he pasado bastante bien grabándolo, así que espero que lo disfrutéis y que os resulte práctico y en primer lugar vamos a hacer peinados con trenzas que creo que es probablemente el peinado más de verano y por supuesto más versátil porque lo podéis llevar en una ocasión más formal o lo podéis hacer como más deshecho y llevarlo en el día a día o en la noche de verano o cualquier cosa, y os voy a enseñar un poco la base para que vosotros podáis construir vuestro propio peinado con trenzas y después, por supuesto, un lookbook de estos que me gusta hacer a mí quería hacer un lookbook como de ocasiones así más especiales más formal, pero al final lo he mezclado con cualquier ocasión que podamos tener en verano que puede ser como un festival, puede ser una cena de una noche de verano, así que espero que os guste este vídeo, vamos a empezar Para empezar a preparar nuestro cabello para estas ocasiones especiales voy a lavarme el pelo como lo hago normalmente y voy a aplicar este producto, Reaviva Color color de Schwarzkopf, que es una espuma que sirve para, como su propio nombre indica Reavivar el color del cabello para cabellos teñidos hay uno específico para cada color de pelo pero yo me voy a aplicar el de rubios claros en las puntas, de medios a puntas y lo que hace en este caso es eliminar esos colores amarillentos que a veces cogen las mechas el rubio en verano con la sal la piscina, todo esto lo lleva un color un poquito más blanquecino y aparte aporta muchísimo brillo y deja el pelo súper, súper, súper suave aquí veis un poco el antes y el después aunque la verdad que se aprecia mucho más en persona que en cámara y venga, vamos allá con los peinados de trenzas en este vídeo vais a ver que pongo unas caras como de cuadro de Picasso y eso es porque es la primera vez que grabo con la cámara nueva y estoy como intentando concentrarme en la trenza intentando ver si está enfocado encuadrado todo eso bueno, vamos a hacer una trenza pegada una trenza holandesa invertida, se dice en español en algunos sitios y lo que vamos a hacer es hacer una trenza normal y lo que tenéis que pensar es que tenéis que incorporar pelo en cada cruce cada vez que vais trenzando pero siempre al mechón de medio de la trenza porque así es como nos quedará la trenza en relieve es muy sencillo simplemente vamos haciendo una trenza normal es lo que tenéis que pensar e ir añadiendo un cuarto mechón que vamos a incorporar al mechón de la trenza del centro y vamos avanzando vamos trenzando hasta el final sé que puede parecer un poco lioso pero si lo probáis y de verdad pensáis que estáis haciendo una trenza normal y simplemente vais añadiendo mechones de pelo según vais avanzando os va a salir segurísimo bueno, aquí lo tenemos y lo que vamos a hacer cuando ya hayamos terminado es abrir un poco esta trenza con cuidado porque nos lo podemos cargar todo vamos a ir estirando y haciendo este efecto con un poco más deshecho ole mis caras de cuadro de Picasso de verdad es un poco complicado grabarme a mí misma con esta cámara porque el enfoque automático me traiciona un poquillo y bueno vamos con el otro lado simplemente lo mismo vamos haciendo una trenza normal y vamos incorporando un cuarto mechón de pelo al mechón de la trenza del centro volvemos a cruzar seguimos avanzando incorporamos un cuarto mechón al mechón del medio de la trenza seguimos, seguimos, seguimos y ya lo tenemos sin darnos casi ni cuenta os quería enseñar esto con un poquito más de detenimiento porque es la base para hacer cualquier tipo de peinado una vez dominéis esto podéis hacer infinitas combinaciones para un efecto más formal podéis recoger las trenzas en un moño en la parte de atrás podéis incorporar flores naturales purpurina que esto lo he visto en todos los festivales a los que he ido este año y me encanta la verdad aunque tenéis que tener purpurina por el resto de tu vida en el cuero cabelludo y ahora para esta combinación que voy a hacer primero voy a rizar el pelo simplemente con la tenacilla lo voy a ondular un poquito lo voy a deshacer voy a cambiarme la raya del pelo lo voy a hacer mucho más hacia un lado y en la parte que tiene más pelo voy a hacer una división y este es el truco también para hacer como muchas trenzas combinadas es hacer las divisiones de cabello y lo que voy a hacer en la parte de abajo es una trenza igual que la que hemos hecho antes seguimos, seguimos, seguimos avanzando espero que quede claro en este vídeo porque creo que he repetido el proceso como 40 veces y repetimos lo mismo en la parte de arriba en la sección que hemos hecho arriba que nos quedará un poquito más gruesa bueno eso depende de como hagamos las divisiones vamos a abrir y a juntar las dos trenzas para que este look un poco más deshecho la otra parte del cabello la voy a dejar suelta y lo voy a unir todo en una especie de coleta cerrada con una trenza y una horquilla me encanta este peinado porque lo podrías llevar tanto a una boda como a un festival como a una noche de verano según los accesorios que lleves o si lo deshaces más o menos te puede quedar más o menos formal me parece perfecto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!